Siguiendo el cronograma legislativo, diputados y enfuegueros aportan mediante videoconferencia a los anteproyectos de leyes de los tribunales de justicia, del proceso administrativo, código de procesos y proceso penal presentados por el Tribunal Supremo. Un ejercicio precedido del debate en todas las instancias jurídicas del país. Han sido también sometidos a criterio de los jueces y no solo de los jueces, también de los fiscales, de los abogados de bufete. Hemos tenido también intercambios con los diputados. Procesos de construcción colectiva que continúan a pesar del distanciamiento para introducir cambios necesarios. Donde hay novedades de que ya desde que usted lo detiene, tiene la posibilidad de contar con un abogado. En caso de que usted no lo tenga, usted se lo puede imponer como oficio. Que usted, si es víctima, tiene derecho a participar en el juicio que anteriormente no se hacía. Leyes más modernas y avanzadas que deberán ser aprobadas en julio durante el próximo periodo ordinario del órgano supremo del Estado. Ismari Barcia, Notisur.